Es una verdadera mesa para recibir al camarada Cristian Jiménez. Y al doctora incorregible. No voy a tener que pedirlo. Incorregible. Camarada, ¿qué le pareció en su antiguo programa hoy mismo? No lo pude ver. No lo pudo ver. Ay, que usted está al aire. Señor, mismo horario. Pero no se perdió de gran cosa, ¿no? ¿Cómo que no? No se perdió de gran cosa. Ahí Danny hizo, su amigo Danny. Presidente de la República. No, pero yo no le estoy pasando. ¿Por qué usted sale de hoy mismo? Yo le estoy diciendo al decano. ¿Y la lista? ¿Es una entrevista o es sobre la pesca? Vamos a la lista, Cristian. Vamos a la lista. ¿Por qué usted sale de hoy mismo? A la lista de los precandidatos. Hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. No se arrecuerda. Eso se ha ventilado. Dígame, camarada. Mira, parece que vamos a encontrar tranquilidad en las escuelas. Pasen las escuelas. A partir del acuerdo de ayer. Con ADP. Con ADP y el Ministerio de Educación. ¿Y el ministro quería? Con la intervención del presidente y la mediación del defensor del pueblo. ¿El ministro quería? Bueno, yo supongo que quería en el sentido de la tranquilidad en las escuelas. porque la ADP, que uno tanto ha apoyado durante mucho tiempo, la ADP irrita, tiene unos métodos que perjudican a los estudiantes. Se comprometió hace tiempo a no hacer asambleas, actividades, los días de clase. Yo creo que a veces la ADP no muestra mucha seriedad en las cosas y piensa más en asuntos individuales que colectivos. Y a veces, gremiales hasta políticos. Correcto. Y no lo digo porque el actual presidente Hidalgo sea del PLD. ¿Por qué él le hizo eso al gobierno del PLD? Sí, yo lo digo en todos los gobiernos. Te lo hizo a Camacho cuando era ministro. Lo que pasa es que hay un criterio de cuerpo gremialista de nosotros vamos a conseguirle mayor entrada mensual y a veces se olvidan de que el interés primario fundamental es del niño, del estudiante. Y eso se olvida. Entonces es terrible. Lo de ayer es importante. Beneficia a profesores actuales, a jubilados. Hay la vigencia de inmediato. ¿Cuánto nos cuesta esa paz? El momento en julio cuesta. Pero vale la pena. Sí. Y el título del acuerdo es por la calidad de la educación. Y es un compromiso de gobierno, es un compromiso de los maestros a través del gremio. Y yo creo que es muy importante. El gobierno consigue también en un momento electoral esa tranquilidad que necesita porque un gremio de maestros en las calles con paralizaciones es un tema que se maneja políticamente en campaña electoral. Pero si hace esto y el gobierno tiene que cumplir, hay acuerdos que tienen que ver con el presupuesto del año próximo. Hay cosas muy importantes en los acuerdos, además del beneficio directo en dinero para los maestros. Incluso hay dos hospitales para los maestros y los maestros colocados en el programa de medicina de alto costo. Eso es sumamente importante. Eso es bueno. O sea, hay beneficios. Sí, sí, sí. Hay beneficios de los maestros y un compromiso. Y se lo merecen. Claro que lo merecen. De hecho, ojalá que tengan todos el nivel de maestros. Claro. Y que sepan que tengan la capacidad docente de poder enseñar. El gremio utiliza a veces instrumentos inadecuados. Correcto. Pero los maestros lo necesitan. Pero las peticiones son justas. Los maestros sí lo necesitan. El fondo de las peticiones es justo, aunque a veces se utilizan esquemas que no son los más adecuados. Aunque a veces la forma no es la más correcta. No, y a veces se exceden y... Oye, en una marcha, un jueves, un viernes, haga asamblea los sábados. No le quita a los muchachos. Tenemos los peores lugares en la educación. Y nosotros los contribuyentes estamos metiendo todo el dinero para la educación. Aquí hay una parte que va a infraestructura. Se han perdido dinero en libros, en laptops, en otras pendejadas. Bueno, otras pendejadas no. Y pendejadas. En el negocio inmobiliario, cuando se abrió los referentes a hacer escuelas, se perdió mucho dinero ahí. Pero tiene que ser para mejorar la calidad de la educación, que hay que estamos en muy malos números. Calidad de la educación, los estudiantes. Y el profesor ponerse a tono con estos tiempos y dedicarse a enseñar. Yo creo que es fundamental. No ha cambiado el sistema educativo porque hoy día usted me hace cualquier pregunta y en 10 segundos yo la sé aquí. Ha cambiado. Antes yo tenía que memorizar, tenía que ir a un libro, tenía que ir a una biblioteca. Entonces, estos cambios uno tiene que adaptarse. Hay profesores que no se adaptan. Los estudiantes desafían al profesor ahora porque están ahí. Cualquier fallo, en segundos, atrapan al profesor en algún fallo. Felicitar al defensor del pueblo, una mediación de dos meses. Los equipos técnicos de ADP, equipos técnicos del ministerio. ¿El defensor estuvo en Palacio? El defensor, sí, ahí estuvo. Y los dos encomiaron la labor del, me refiero al presidente y al de la República, al presidente de ADP, encomiaron la labor del defensor. Y eso es importante. Pero ahora estaba abriendo aquí que, ya, hay felicidad completa. El colegio médico tiene paros para el próximo curso. ¡Ah, no seas pendejo! Lo que pasa es que vieron que hubo éxito aquí, entonces se van por ahí. Pero no se preocupe que Bob Bonibay resuelve eso. Pero óyeme, todos los políticos, si es malo, yo voy a decir, en todos los gobiernos han habido extorsionistas y chantahistas. A mí me preocupa, yo no dejo de saludar, yo no dejo de saludar la decisión y el hecho. Adelante, camarada. Lo que me preocupa es que los funcionarios de cada momento, camarada, que para resolver cada problema en este país, en este gobierno tiene que ir el presidente. No, se preocupa que el pueblo... Hay problemas de delincuencia, coge para la policía. Muy bien. Para poder llegar a acuerdo con ADP, tiene que ir él. ¡Ah, felicidad! Gracias, Carlos, porque es que estamos aquí y nos queda atrás de... Bueno, túmbale. Túmbale el micrófono, porque ¿qué vamos a hacer, señores? Otra discusión, otra discusión. Me preocupa que en el Congreso se esté discutiendo aplazar la entrada en vigencia a la ley de extinción de dominio. Nada más eso. Por todo. Por todo lo que implica. Dios, Señor, y entonces, ¿a quién le creo y en quién voy a creer? ¿Eh? Yo creo en este país y los intereses de este país. Primero le creo a Dios. Y mis intereses están con este país, no con nadie en particular que no haga las cosas correctas. Para que estemos claros. Gracias. Gracias.